a las personas que le han ofendido. ¿Y los problemas psicológicos? Los problemas psicológicos, porque psique, ¿qué quiere decir? Alma. La psicología se define a sí misma como el estudio del alma. Termina siendo estudio de la conducta. Pero lo que estudia es el alma. Nosotros decimos que todo lo que sucede en la psique tiene su raíz en la batalla espiritual que el diablo lleva contra Dios. Pero entonces casi todo está endemoniado. No, casi todo está influenciado por fuerzas ocultas, qué distinto. ¿Y cómo se sale de eso? Con oración, con bendición. Por eso lo llamamos a la parroquia, que vengan a ser bendecidos. La oración de liberación es una oración que termina y concluye por el poder de la sangre de Jesús con todo tipo de atadura, ofensa, maleficio, hechizo, brujería, conjuro, sortilegio recibido en la vida. ¿Y las maldiciones hereditarias? Bueno, esto tiene mucha importancia. Es linda su pregunta. Porque hoy más que nunca se ve, así como hay una herencia genética, hay una herencia y una inclinación que también trae maldición y se refleja mucho en los vicios, en el alcoholismo, en las adicciones. Hay maldiciones hereditarias. ¿Y hasta cuántas generaciones? Cinco generaciones. O sea que si un padre fue alcohólico, cinco generaciones, después a la quinta se corta. Pueden ser alcohólicos, a la quinta se corta. Si alguien de la familia entrega su corazón a Dios. ¿Y si no la enseñó a ninguno, sigue? Si no, sigue. Pero hasta cinco nos cuenta la Biblia. ¿Y todas estas gentes jóvenes que se tatúa todo el tiempo y que está con este rock pesado? Los tatuajes son pactos. ¿Qué es eso? Claro, en la antigüedad el tatuaje era una forma de pertenencia del discípulo a su maestro que le enseñaba la magia. Tiene que ver con los magos. Pero no hablo de los magos de prestidigitación. Hablo de los magos de la hechicería. Entonces esa persona era tatuada con una señal que le significaba su pertenencia al maestro que le había enseñado todo. Y para, incluso si la persona moría, antes que su maestro, el maestro tenía derecho a quitar esa parte de la piel de su discípulo muerto y quedársela para seguir trabajando con su alma. Pero la persona que se hace un tatuaje lo hace porque le gusta. Hoy sí. Pero no es una cuestión que haya que hacerla porque me gusta. Todo tiene su consecuencia. Por algo se dice que el que recién se tatúa no puede donar sangre. ¿Y cuál sería la consecuencia? La consecuencia es que uno queda con la marca de aquello que ha invocado en el tatuaje. Mucha gente con San la Muerte hace esto. Hay que entender las consecuencias de las acciones que se hacen. Es decir, la gente a veces actúa por su desesperación alguna, por su ignorancia otra, asistiendo al tarot, asistiendo a los brujos que le van a devolver el amor, a un montón de cosas que se desarrollan en el fondo con pactos con el mundo espiritual. Y esos pactos van a traer sus consecuencias sobre esa persona y también sobre sus descendientes. Porque quedan como parte de esa herencia. Si uno se tatúa San la Muerte en la espalda, como hemos visto, ¿qué es lo que va a llevar consigo? A San la Muerte. Y San la Muerte es un espíritu inmundo. ¿Y se puede hacer el exorcismo y que se quede con el tatuaje igual? Recomendamos que lo borre. Porque es difícil borrar un tatuaje. Sí, sí, pero recomendamos que se haga esa operación y lo quite. Porque no solamente hay un tatuaje en San la Muerte. Hay un hueso de un muerto que es tallado y colocado debajo de la piel. Lo cual le da libre permiso a las entidades del mal, que son invocadas en este caso en espíritu de muerte, a permanecer en la persona. Un caso conocido en Argentina es de una persona que fue ametrallado. Bueno, 36 disparos barrieron su cuerpo. Pero estuvo años y años que moría, no moría, moría, no moría, seguía en coma y al final está vivo. No muere. Es por eso que todo el mundo de la delincuencia generalmente tatúa a San la Muerte, hace el pacto con San la Muerte. Y el sello de pertenencia a San la Muerte está por ese dibujo, ese tatuaje, que aún está prohibido por la Santa Biblia en el Antiguo Testamento, la colocación, el implante de ese hueso tatuado de ese muerto y los rezos y las demás cosas que se hacen para mantener el ritual, digamos, de San la Muerte. Bueno, cambiando de tema, el caso de los niños que están tan alterados. Sí, bueno, un niño, un niño, hoy hay muchos problemas de violencia, ¿no es cierto? Sí, ¿qué pasa con la violencia juvenil? Sí, todo eso tiene que ver con el espacio de un familiar no reconocido. Es decir, hoy más que nunca la ira en los jóvenes tiene su raíz en la falta de reconocimiento del esfuerzo de algún mayor ya fallecido que no está integrado a la familia. Algún abuelo que fue dejado en el geriátrico a morir solo. Esto no es poco común hoy, ¿verdad? Mucha gente se desprende de sus ancianos. Desgraciadamente parecen molestar a los viejos. Bueno, estas personas, estos niños, estos nietos o bisnietos, están reclamando el espacio de reconocimiento de esos abuelos. Lo que hay que hacer son oraciones para integrar a la persona que ha fallecido al linaje familiar y liberar su alma, entendiendo que ha hecho un esfuerzo por todos los que están vivos. Bueno, ¿cómo hacen ustedes el exorcismo? ¿Cómo se preparan? Bien, lo primero, oraciones... Primero nosotros tenemos oraciones entre nosotros. Oraciones que preside generalmente la diaconisa, ¿no es cierto? Entre nosotros. Ella preside las oraciones que son oraciones de rechazo a todo lo malo. Ahora vamos a decir que ella es la primera mujer, ¿no? Sí, la primera mujer. La primera mujer exorcista en la Argentina. Así es. Mirá vos. Es un orgullo. Es un orgullo, ¿no? Sí. La verdad estoy bien. ¿Y quién te nombra exorcista? El obispo. El obispo. El obispo, sí. Pero porque te vio que tenías algún don. Hace tres años que estamos compartiendo este ministerio... Sí, por favor. Estamos compartiendo el ministerio... Y uno ve la vocación que tiene con el bienestar de las personas y creo que uno lo trae dentro. Lo que es bueno de esto, cuando lo descubre la otra persona, en este caso el obispo Manuel, que ven uno que tiene esa predisposición y ese amor hacia el Señor Jesucristo. Ahí nos permite con ese amor y ese sexto sentido que trae la mujer ya impresa a poder orar y ya sentir la manifestación de un espíritu. ¿Y los espíritus no se lo agarran con ustedes después? No. No. No, porque son llevados a donde tienen que estar, a los pies de la cruz de Jesús. Que nadie tema eso. ¿Y después no vuelven? Si la persona no actúa cristianamente, seguida a la liberación, sí, vuelve y con siete peores. Eso está en la Biblia. Claro, por eso le preguntaba. Vuelve o sí está en la Biblia. Es decir, una persona debe permanecer después del exorcismo, asistiendo a los sacramentos, yendo a misa, a la comunidad a la que vaya, ¿no es cierto? Yendo al culto, a la sinagoga, no importa. Donde sea que esté ella, teniendo su raíz espiritual, que asista allí a esa iglesia, porque si no, vuelve con siete peores. Lo dice el Evangelio. Cuando un demonio es expulsado, vaga por lugares secos y oscuros, y no teniendo a dónde ir, retorna. Y encontrando la casa limpia y ordenada, es el alma de la persona, busca otros siete peores que él, y el estado de esa persona llega a ser peor que el anterior. O sea que no es solamente el exorcismo. Exactamente. Es la permanencia de las personas en una elección de vida. Exactamente, lo dice el Rabino. Una elección de vida. La cuestión es qué hace la persona. Porque no tiene que venir a buscar mágicamente la bendición. La bendición está. El tema es el compromiso posterior. Cómo vivimos nuestra vida familiar. De qué manera nos conducimos nosotros con el prójimo. Si vivimos como si Dios no existiera, el diablo se lo sabe. ¿Cuál es la puerta que abre la gente para que entre el demonio? Bueno, el rencor, la envidia, la vanagloria, la lujuria. Hoy son esos los que más marcan la aparición del demonio. ¿Y la maldad? Todo eso es maldad. Todo eso es maldad. El odio hacia el otro, el querer usar al otro. Eso todo es maldad. Ahora, ¿por qué les pasa a algunos sí y a otros no? Bueno, vamos a ver. 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 Gracias.